Anochecer en Siloé por la Guadalupe, rumbo a Brisa de Mayo, la Sultana, Lleras y Tierra Blanca. Está la carrera 56 que está a un lado, a la izquierda está el cerro de la Virgen de Guadalupe, estima cerro la bandera, que fue administrado por allá en la década del 40 hasta el 95 por Chidral, la central de energía Anchicayá. Aquí nos vamos a meter al sendero del Cañabralero, que en un mes más o menos está terminado para que la gente pueda hacer ejercicio, pueda pasar el bus, pueda pasar las... Digo el bus, ¿no? Digo el bus de la gente en moto, sí. Anochecer en Siloé, Clínica de Colombia, Sudamérica, y vamos a coger aquí el sendero del Cañabralero. El sendero, ¿no? Sí. Acá de la noche, acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé, es el sendero del Cañabralero. Allá están listas las partes metálicas para el puente, que unirá los como unas 19 y 20 acá en el nuevo Cañabralero. Un lado, pues, en este circuito detenido por medio de 2 kilómetros, aquí al lado derecho de sus pantallas tenemos el multipropósito. La ciudad de Cali, en Siloé. Acá de la noche, que es la construcción del parquecito, Siloé, es el para el mundo entero. Anochecer acá en Siloé, Cali, por mi casura. La calle es esa la que suba directamente. Ahí está, ahí está.